5 razones para usar safrina en tu paella Razón número 1 Safrina es genuino azafrán para paella Una auténtica paella valenciana siempre debe llevar azafrán Con colorante artificial tu paella no es genuina ¿Y tú? ¿Qué usas en tu paella? Razón número 2 Safrina es azafrán molido 100% natural Los sobrecitos safrina solo contienen los estigmas molidos de la flor del azafrán El colorante es un producto artificial No tiene sabor y solo sirve para tintar tu paella Además puede tener efectos negativos sobre los niños Mira la etiqueta que Europa exige a estos colorantes Compruébalo en el bote de casa Razón número 3 Safrina es sabroso Safrina no solo da ese genuino color natural de la paella valenciana También aporta el inconfundible sabor del azafrán 100% natural Razón número 4 Safrina es económico Un sobre de safrina es más que suficiente para una paella para 4 o 5 personas Por aproximadamente 10 céntimos por plato no vas a poner azafrán a tu paella Razón número 5 Safrina es muy cómodo Abre el sobre de safrina Saca el papelito de su interior Viértelo frotando el papelito con dos dedos Y tu paella tendrá el toque perfecto de color y sabor Safrina para la auténtica paella valenciana Gracias por ver el video Gracias.